La tierra donde nació, el peruanísimo, homenaje a Pacarán, homenaje a Chosica. Coleguito, vamos Javier. Yo me abrí en el surco al calor, de tus cuidados, y me aferré a la vida sabedor, de mi destino. Y hoy que me siento el amo y el señor, de tu cariño, compartiré los versos tradición, de lo peruano. Yo me abrí en el alma del cantor, y de su musa, ligando ardientemente al corazón, gordón y rosa. Y hoy que siento el perfume y el buque de tu sonrisa, siento la tirapriz del corazón, nazi peruano. Y hoy que siento el perfume y el buque de tu sonrisa, siento la tirapriz del corazón, nazi peruano. Ardiente como el sol, que me dio la vida, con la fuerza natural, de mi derruño, al mundo entero cantaré, que soy su hermano, de pura cepa y de tu sonrisa. Y hoy que siento el perfume y el buque de tu sonrisa, y que soy su hermano, que soy su hermano, que soy su hermano, que soy su hermano, que soy su hermano. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva!